¡Muchas gracias, miles! ¿Cómo estás? Muy buenos días, un gusto poder saludarte por la mañana también. Es un gusto poder saludarlos, ya es miércoles, mitad de semana, y por supuesto que hay información sobre las condiciones climatológicas para este día, qué es lo que nos espera, qué es lo que nos depara. Les platico que el Frente Frío número trece continúa en el centro y en el noroeste de la República Mexicana. Por lo tanto, se esperan lluvias fuertes, intensas para zonas de Puebla, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, de este lado, para Oaxaca, para Veracruz, para Tabasco, para la península de Yucatán, para Chiapas, así que recuerde que el día de hoy hay que estar listos y prevenidos con los paraguas. Pero, ¿qué les parece si comenzamos con este pequeño recorrido por el país, para ver qué es lo que nos depara con exactitud en cuestiones climatológicas? Vamos a comenzar con el norte. Podemos ver que para nuestros amigos de Durango, hay nubosidad con dieciocho grados como máxima temperatura. Chihuahua, Chihuahua se mantiene con los diecinueve grados, pero aquí ahora sí hay nubosidad y probabilidad de precipitación por la tarde. Sinaloa sube la temperatura de veintinueve grados a treinta y cuatro grados, parcialmente nublado, totalmente nublado, para Sonora con veintiocho grados. Baja California Sur, veintiséis grados, intervalos nubosos y despejado el cielo para Baja California con veintiséis grados. Ahora, para Coahuila podemos ver que hay catorce grados como máxima temperatura. Bajo esta temperatura, el día de ayer se encontraban en diecinueve veinte grados, para esta tarde catorce grados como máxima mínima de cinco a cuatro grados, y también hay nubosidad con probabilidad de precipitación. Nuevo León, ni se digan, las lluvias estarán presentes con dieciocho grados, y Tamaulipas, diecisiete grados, totalmente nublado, no saldrá el sol en ningún momento, así que recuerden que hay que abrigarse muy bien, porque mínima temperatura será también de cinco a seis grados. Ahora, para el centro, para el Bajío, ¿qué les depara el día de hoy? Continúa la nubosidad, Michoacán, las lluvias serán presentes después de las cinco seis de la tarde, diecinueve grados como máxima temperatura, Guanajuato, diecisiete grados, nublado por completo, aguas calientes también, diecisiete grados, totalmente nublado, con probabilidad de precipitación del cincuenta por ciento. Nayarit el día de ayer había solecito para esta tarda y nubosidad, y sube la temperatura de treinta y cinco a treinta y siete grados por la tarde. Para nuestros amigos de Querétaro, podemos ver que los diecisiete grados estarán el día de hoy como máxima temperatura mínima de seis a siete grados, nublado, Hidalgo bajó aún más la temperatura, se encontraban el día de ayer en diecinueve grados, la máxima temperatura para el día de hoy es de once grados, mínima de dos a tres grados, así que abríguese muy bien porque hará frío. Para Ciudad de México, diecisiete grados, totalmente nublado, con probabilidad de precipitación después de las seis de la tarde. Para todos nosotros, para la capital poblana, ¿habrá lluvias? Claro que sí, hay un sesenta y cinco por ciento de probabilidad de lluvia. Mínima temperatura nueve grados, iniciamos la mañana fresca, hace frío y ya nos encontramos en once grados que ascenderán a llegar a los diecinueve grados. Aún así, la tarde también estará fresco porque hemos estado a veintitrés, veinticuatro grados, pero para esta tarde serán diecinueve grados. Ahora, para nuestros amigos de la escala, mismas condiciones, aquí la probabilidad de lluvia es del cero por ciento, hasta el momento, ¿eh? Las cosas pueden cambiar en las próximas horas. Mínima temperatura, ocho grados, ya se encuentran en once grados que ascenderán a llegar a los dieciséis grados como máxima temperatura. Así las condiciones, miles, para el país, para Puebla, para Tlaxcala, para este miércoles, mitad de semana, vamos por menos para disfrutar, para descansar, y también ya casi, casi podría decir que hasta para Navidad. Hasta que llegamos con toda la información, regreso contigo, Les. Chau.